Este es la casa donde viví, como mis primeros 20 años de vida, detrás del árbol. Ese árbol, de hecho, lo plantó mi abuelo y todavía se habla de cuando él fue y lo puso y cómo no había casas alrededor y demás. Mi mamá todavía vive en esa casa y es raro, ¿no? Vas y te topas con estas calles que dices, pero más grandes, ¿no? Sí, claro, eras así de chamaquita cuando caminabas por ahí. Yo, por ahí a los 16 años, tuve un momento de reencontrarme con mi padre, quien se había divorciado de mi madre cuando yo tuve 8. Y lo encontré aquí. Esto es en Alaska. No huyó. Él se fue solamente buscando una linda oportunidad laboral. Alaska es un lugar muy fenomenal, pero es tan diferente a la vida que conocemos, que yo a mis 16, antes de 18, tuve este momento de, no, chava, ya no vas a tener una vida normal. Vas a tener cosas raras y solo vienen de empaparte de estos como nuevos ambientes. En esa casa vivía este joven guapísimo, hermoso y muy listo emprendedor, quien emigró para vivir en México. De hecho, Mauricio estuvo en México tres años trabajando un poco en el tema de generar comunidades de tecnología y trabajar como el aire de cómo hacemos para que todos nos podamos reunir. Creó una comunidad que se llama Tequila Valley, que creo que por lo menos hay una persona aquí que conoce, lo cual todavía me causa alegría. Es como hablar así de la prehistoria hoy, ¿no? Pero fueron cosas del 2008. Estas cosas pasaron. Es el canal del Congreso. Mauricio, Mauricio, el colombiano, hablando de esto. Y por si no lo saben, Mauricio soy yo. Y mi vida es rara. Y me ha tocado ver cosas raras. Y es muy lindo. Siendo una persona transgénero, les puedo hablar mucho acerca del tema de la vida femenina. Y cómo cambia tu dinámica y cómo cambia el trato con la gente. Y cómo trata el acercarse al conocimiento y el aprender. Pero no es lo que quiero venir a hacer acá. Digo, también me dio un micrófono, entonces va a hablar de mí. Esto soy yo. Esto es una imagen más real de quién es Ofelia, irónicamente. Porque yo soy figura pública y vivo de mis redes sociales. Cosa que haberlo dicho en el 2008 me hubiera puesto una posición de alienígena. Pero tanto así como hay gente que se vuelven famosos escritores dentro de un periódico. Pues yo soy famosa escritora, por así decirlo, dentro de una red social. Que es una forma de comunicación noticiosa, por así decirlo. No quiero ni insultar a unos ni agrandar a los otros, ¿no? Y hoy en día me topan, me topan aquí. Yo hago una serie de videos. En últimas, lo más rudo de todo esto es decir sí, pues también soy youtuber. Pero yo soy comunicadora de ciencia y tecnología. En últimas. Y hago esta linda serie para Platzi, que es un espacio de educación en línea súper, súper, súper lindo. Que trabaja enteramente en el internet, donde la idea es aprender a emprender. Aprender de tecnología, diseño y desarrollo. Y me dieron este espacio para que yo me presentara un poco a decirles, Oigan, vamos a hablar como de la filosofía detrás de la tecnología, ¿no? ¿Por qué consumimos celulares? ¿Por qué nos interesan tanto las redes sociales? Es un lindo trabajar. Pero como estoy en el ámbito youtuber, a diferencia de mis colegas, sí he trabajado mucho en formarme. No todos los youtubers son lo que estoy insinuando que son. Pero justo aquí hay una cantidad de comunicación por fuera de… Digo, esto es como mi muro de trofeos. Está en Facebook porque soy figura pública y dije, ahí va. Hay gente que lo tiene en su oficina. Lo mismo. Pero aquí están mis grados. Ahí arriba veo el grado de física en la Universidad de Florida Atlantic University. A ver dónde estás. Bueno, a la derecha del grado de mi escuela y la prepa. Y aquí abajo está mi grado en maestría en econometría. Y todo lo demás son pláticas. Todo lo demás son acercamientos. De hecho, todavía tenemos aquí a la speaker que estuvo en NASA. Ahí está mi declarado diploma de nerda cuando fui a Space Academy. Y hasta ahí llegué. Pero esto cuenta más una historia de lo que para la generación anterior hubiera sido un caos total. Una persona que estudió física pero que ahora trabaja en comunicación. ¡Pum! Una persona que se aventó por un rubro y no ha estado ahí por esa foto que les mostré de Mauricio es del 2008. ¿Cuántos cambios han pasado en ocho años? Y sí, trabajé con marcas haciendo estrategias digitales y tuve el lujo de acercarme a el cómo trabajas o acercarse con sus clientes. Yo fui y abrí la cuenta nueva de Twitter de Telmex en su momento. Yo me acerqué con ejecutivos a decirles así es como te subes a las redes sociales de lo que yo quiero vivir en algún momento. Pero vivir en Colombia, vivir en México, trabajar en 10.000 rubros diferentes en últimas me llevó a mí a vivir como una persona absurdamente dividida. La vida de Ofelia. Es hombre, es mujer. Es colombiano, es mexicano. Es físico, es económetro. Yo nunca topaba con espacios de constancia. Y nos crían así, nos enseñan a que tienes que decidir qué eres. Es más, antes de que lo estudies. Hacia los 16 años, ¿qué vas a estudiar? No sé, pero toda tu vida depende de eso. Está rudo. Viví en las dualidades. Y cuando comencé mi transición decidí trabajarlo un poco porque yo me topé con una gran complicación. Así como Spock lloraba todo el día y decía, pero es que tecnología, pero comunicación, pero artes humanas y todo lo que tengan que ver con cosas así de sistemas cuánticos. Traía un desenredo en la cabeza que en últimas, porque también soy parte millennial, me lo acabé tatuando. Y de hecho la idea aquí fue solamente simbolizar la vida de Mauricio en su tecnología y la vida de Ofelia en su apreciación por los sentimientos y el cariño. La verdad, y esto lo veo hoy, es que no son dualidades. O sea, no es solo ser colombiana y ser mexicana. Es que la vida se trata acerca de, tanto así como la realidad de las partículas en fines cuánticos, de observar un camino y colapsar de ahí en adelante. Les explico. Todo está ahí a la mano, pero es cuestión de que tú te avientes por uno y comienzas a colapsar el camino. Y sí, es una apreciación macrocósmica de algo que no tiene nada que ver. Pero así es como yo llevo mi vida hoy. Y esto es lo que les quiero compartir un poco. Porque no solo es mi vida, es el mismo concepto de transformación y de ser inconstantes con la decisión de dónde están y qué son. Nadie está fijo en su posición para absolutamente nada. Si ustedes están felices con su cuerpo hoy, hablemos en cinco años. No, si no lo están, pues también. Algo harán. Una vez me topé con Sam Altman, quien es el presidente de uno de los fondos de inversión más grandes en Estados Unidos para sacar startups adelante. Cosa que se llama Y Combinator. Que se dedica a llevar empresas básicamente al mercado en Estados Unidos. Y son los papás de nombres como Reddit, Airbnb, Dropbox, Platzi. De ahí lo conocí. Y él me decía, cuando vives en un lugar como San Francisco, te topas con mucha gente que ha pasado por tu camino. El de la transformación infinita, por así decir. Y eso forma el cómo tomas decisiones. Todo el mundo quiere replicar el Silicon Valley. En todos los países, en todas las ciudades. Sí, el Silicon Valley de Argentina, el Silicon Valley de México, el Silicon Valley del Norte de México, el Silicon Valley de… Y si no, el Harvard de… Y lo que siempre falla es que no nos enseñan a ser amorfos. Nos enseñan a clasificar, dividir y de cierto modo pensar en modos estáticos que no necesariamente construyen. Entonces, él decía, cuando tú vives en el Silicon Valley, si hay una idea, la gente está acostumbrada a aceptar la idea por rara que suene. Tanto así como se te acerca una persona y te dice, hola, soy una mujer trans, lesbiana, heteronormada, que me crié en una familia muy conservadora. Y tú a esa persona le dices, hola, sin importar, ¿no? El ejemplo puede ser bastante más amplio. Tanto así se acerca una persona y te dice, quiero hacer un emprendimiento donde yo le lleve gasolina a la gente en sus casas para que luego ellos no tengan que ir a la gasolinera. ¿Quién no conoce las gasolineras VIP, manos? Ok, qué bueno. Pues todos nos reímos de las gasolineras VIP cuando se propusieron en la peli. Les presento Booster. Un exitosísimo emprendimiento para llevar gasolina a tu coche. Sin que vayas al gas. Y aquí estamos nosotros en nuestra educación rígida pensando, eso nunca va a funcionar. Y ahí están en San Francisco pensando, vamos a ver cómo hacemos que funcione. Cuando lanzé Airbnb, me decía Sam, todo el mundo le decía a ellos, güey, ¿quién va a querer prestar su depa? Y hoy en día todo el mundo usa Airbnb a cambio de hoteles. ¿No? Cuando lanza Dropbox, ¿quién va a querer poner sus archivos en la nube? Y ahí están. Las startups que más impactan son las que se ven feas cuando se presentan de cierto modo, ¿no? Las que tienen una suerte de historia de rechazo. Y esto es lo que yo veo en mi vida. ¿Cuántas ideas me hemos tirado? Solamente porque inmediatamente pensamos, no hay, no se puede, no entra en el estándar, no va con la norma. Es una mentalidad. Es más allá de ser LGBT y de ser esta persona diferente. Porque nos crían y nos enseñan una norma ruda. Donde de cierto modo tenemos que encajar. Es más, y con disculpas para los Zutla, pero donde nos dicen si no te gradúas problemas. Pero encima de esto tenemos que vivir de cierto modo, cumplir con estas reglas y por ahí a los treinta y tantos, cuarenta o cincuenta ya estamos con la frustración de no lo llegué, no lo cumplí, no lo tengo, no lo traigo. Y no traemos esa flexibilidad de ¿y qué? Si no. Y es una norma ruda porque no solo impacta cómo llevamos nuestra cabeza hacia las ideas que nos proponen, sino porque hoy en día se le está negando educación a niños por tener el cabello largo. Este niño fue caso de una escuela en Hermosillo donde lo sacaron del colegio por tener el cabello largo ahí. Y piensen ustedes un poco en eso. ¿A quién de ustedes no le hicieron algún comentario a su cabello en la escuela? Seguro muchos. Y lo que sucedió con este niño fue, pues que es un caso disciplinario, ¿no? Pero el mensaje, piensen en el mensaje. Si no estás en la norma, si te veo feo, ya no te educo. ¿Perdón? Si una chica tiene cabello corto. Ayer me dijeron de una chica que está estudiando medicina, usa corbata y sus doctores no la dejan entrar al salón. Eso es de nombres. ¿Qué tiene que ver? Pero esta es la norma en la que vivimos. Y la vivimos tanto en el ámbito de nuestra vida, digámoslo de imagen, como en nuestras ideas. Nos enseñan la norma. Nos enseñan que trabajar en entretenimiento es irse a la basura, ¿no? O es malgastar tu vida, o no te va a ir bien. Cada que voy a las casas de mis amigos, así son las de Guitar Hero, pero las guitarritas y digo, oye, dejaste algo. Y en el ámbito universitario siempre nos topamos con esto. Siempre entendemos que tenemos una especialización, tenemos un rubro, tenemos una norma. Yo soy físico y por ende no soy matemático. ¿What? Bien divertido porque en lo que yo trabajaba de econometría, mis últimos semestres de trabajo, tuvieron que lidiar con psicología. Entonces ahí ves a los economistas, uy, acabo de descubrir esto aquello y demás, no sé qué lo habla. Caminas, ¿no? Al edificio al lado. No manches, acabo de descubrir esto que también funciona en economía. ¿Hablan? No. Es rudo. Categorizar tiene este problema. Y esto es algo que se vive. El poder de ser multidisciplinario es lo que crea que una persona que sepa de un tema más allá, encuentra un área donde nadie más está entrando a capitalizar, por ejemplo. Por darles algo más allá del gusto de corazón de unamos a dos disciplinas para que trabajen juntas. Así que les dejo esta imagen. Hablamos de espacio, que me parece muy lindo. Y este puede ser uno de los astronautas más conocidos. Si no saben quién es, tiene un video fenomenalmente bello en YouTube donde está cantando. Porque aparte de ser astronauta es músico. ¿Y a quién se le hubiera ocurrido que cruzar, ir al espacio con él a tocar música hubiera sido algo que construye? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.